Andale pa' compadre, seguimos, seguimos avanzando en esta bonita poemia con las que me embriago y la neta ya me estoy poniendo embriago, compadre. Pero bueno, hacer lo bueno, hacer la intención, esperemos que ustedes en casita también se pongan embriagos ya que en esta pandemia no podemos salir entonces desde casa. Y compadre, ya son las dos, las dos, fíjense, empezamos desde las diez, desde las diez de la noche, ya son las dos de la mañana y ya está haciendo frío, fíjense. Así es que le vamos a cambiar la cervecita por el mezcalito de Siguacchio, dice. Otro de los corridos, se llama Perro de Cadena, dice. Está un reten federal, y no le dices a su gente, yo no permito que nadie venga a proponerme un truegue. Porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete. Es un reten federal, y no le dices a su gente, yo no permito que nadie venga a proponerme un truegue. Porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete. Ese reten es camuco, porque quieren darme piso, me lo dijo un pajarito, que hay un regalú en el pico, Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo. La sangre ya me está ahogando, y me acosquilla en las manos. Defendemos la plaza, que tanto nos ha costado. Vamos a calar los cuernos, que antes de noche comerciamos. Y así suena, el norteño de la jerarquía viejo. Ay, qué bonitos galazos, que silbaban en la sierra. Los compañeros de tino, corrieron como gacelas. Dándole a tino en el blanco, recotario en la heredad. Vale más morir peleando, y no vivir humillados. Y no nos dejó el ejemplo, al defender su poblado. Si supieran que su gente, toda se le ha malogrado. Murió con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza. Todos lo vieron peleando, como perro de cadena. No como otros que escogeron, que hoy viven en la vergüenza.